Ahora vamos a matar a la Exila A Aegis me viene bien Beast también, genial Cúrate cabrón Qué daño, tío Esto lo voy a meter a la torre Pero podría no meter a la torre, la verdad De hecho, no lo voy a meter a la torre Me parece una tontería Lo que no entiendo es cómo cojones la Neza Lo ha hecho tan jodidamente rápido que ella a Bluzon Vale, sí Ahí va la Neza con Bluzon No me gusta nada esa King Porque no veo dónde está mi espada, tío O sea, no la veo Literalmente no se ve Vale, bien Echame otra botte A ver si el tío se me tira aquí Antes de que suba a nivel 3 Un Forge No lo juego mal, no lo juego mal Una pasión, una pasión Una pasión, una pasión Y para hacer una pasión Ya me acuerdo, ya me acuerdo de eso Cojones, acabo de ver un Agni Daseando en la torre Porque no ha metido el dash del tirón Y lo ha zuneado Qué gente más rara, tío Encima de Agni medio Bueno Buen inicio, al menos Buen inicio Necesito subir un game con la Materasu Tío, un montón de gente siempre me pregunta Qué build me hago Qué build me hago No sé qué Y la verdad es que no tengo una build concreta Que hacerme con este pick Pero yo creo que la que me voy a hacer En este game es Bastante buena No, he perdido un minion No sé si lo puedo one shotear Ahora que se ha pillado esto al 2 Te va a hacerle vida nada más Bueno, está bien Entre el ítem que ataque es pick cuando te curas Sí, eso es imprescindible Eso es imprescindible Te tienes que hacer ese ítem Por cojones con la Materasu No puedes no hacértelo Si no tienes ese ítem en la build Estás troleando Es tan jodidamente bueno Y hecho a medida para Materasu Que no hacértelo es un crimen Es como si no te haces El gladi nuevo Que cura con Arturo O sea, es que no tendría ningún tipo de sentido No hacérselo Bueno, vamos a matar este tío Vaya hostias, cabrón O sea, hasta la shard también Horrible, la verdad Uso de shard Muy mal, la verdad Muy mal Neza contra Materasu Nefasto No puedes hacer nada Y además se ha pillado una Una build de early Le he ganado en early Ya este pago Va a morir en cooldown O sea, le voy a gastar La ulti con el dash Simplemente Y luego lo voy a matar Con otro dash No la tira Bastante alfa, la verdad Joder, la que le va a caer a este Se viene la tropa Bueno, nevermind Es lo que más sonto Convocar la polla Fuera de aquí, tío Le cuesta a Lagn Tirar habilidades, eh Ha perdido dog waves En medio este pavo Este pavo Ha perdido dog waves Y media, eh Es una locura esto, eh No he visto este tipo de gameplay En mi vida Qué rica Matarashu Para hacer buffos, tío Eso sí Es lo único bueno que tiene Tiene más segura Que Hércules Porque además Puede tirar el dog Mientras está destuneado Es una locura eso Tiene más segura No lo traen Golaneza Si, no sé A lo mejor no es su amigo A lo mejor en la partida anterior Ha habido diferencias creativas Quién sabe Está muerto 400 con el 2, cabrón Cómo me lo fumo, tío Bueno, bien Supongo que con esta way Más totem Me da para el Me da para la capa Vámonos Espero que no se vaya a FK este tío Y no me joda el El resub Porque lo voy a resubir igual Vamos a meter ya El amplifier por aquí Aunque es bastante carete 2500 Bueno, 450 Es demasiado bueno Y creo que con el frog Va aún más las mitigaciones Con el 2 Y que voy muy por encima Puedo aguantar bien Eso sí Necesito cargar stacks All forge Puta woman Heater 1 Solo quería cargar stacks La verdad Está claro Que no lo iba a matar ahí A ver ¿Qué hace? Este pago jodlea Demasiado a las ultis Y no es porque sepa jugar Precisamente Pero bueno Está bien Me impide esta wave Y no sé cuándo sale Su blue La verdad No sé si puedo Tivear esto Ay Dios mío Espero que no me venga Al medio Vámonos A ver si puedo allegar Ese blue A ver si puedo llegar a ese blue A ver si puedo llegar a ese blue ¿Cuánto es esto? 1800 ¿Qué cojones están haciendo estos pavos, tío? ¿Qué es, tío? Que no sé, muy raro todo, tío Raro de cojones, la verdad No sé cuándo sale esto, pero debe salir Vamos a ir ahora al blanco Y tótem No sé si me dará para el amplifier ya Creo que sí Entre que espero, llego, no llego, no sé qué Supongo que sí Bueno, bien, pues empieza la fiesta Pues no, no me da O sí Voy a robarle el blue mejor Aprovechando que está todo el mundo en derecha En vez de vaquear y esperar ahí Voy a robar esto y ya está Vale, bien Vamos a robar también esto Unas rotaciones Ah, todavía no Todavía no Prefiero robar todo esto primero Y luego ya a ver qué se cuece Vaya Oh, hijo de puta La S Bien, 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 bien Vamos a limpiar esta wave Y ahora vamos a tirar TP a medio Para pillar eso Y ya veremos si vamos al fire O sea, al... Bueno, al fire no Iba a decir al piro Pero tampoco ha salido Que sale al 15, ¿no? Al link Luego berserker Y luego de último un onis Joder Tío Qué mal Se puede TP a muy rápido ahí No me ha dado tiempo a tirarle el 3 Y ahora esto Este pago ¿Por qué no se queda pillando esto, tío? Este es la main comes Voy a ganar a la derecha A ver qué se cuece No sé si lo puedo matar Supongo que sí Bueno, todo el mundo se ha ido a venir Pero Complicado, la verdad Pararme ahí Hostia, Thor Uf, lo mata, ¿no? Se ha cagado, tío El Agni O sea, que lo mataba de Free, la verdad Voy a hacerme el piro No sé si puedo, Dow Ahí, está bien Nada en esta Voy a holdearle este pago aquí Voy a hacerle cobertura Ah, pues le ha venido la otra Un punch ¿Eso está up? No Si me vienen esos dos No me interesa para nada pelear Estaba intentando ver si venía la Neza Para O sea, si la Neza me quería ultear Para combinarme con la Escila Pero si me viene el Afro Paso Que tiene mucho CC Vamos a hacer esto Creo que me voy a hacer el Berserker El Onis Antes que el Berserker Y aunque me pierda el ataque Speed Eh... Me va a venir bien Porque la Escila Me quita bastante más que... Que el Thor y demás Así que voy a ir ya del tirón Vamos a pillarlo Vamos a ir al medio Me quiero ese Piro Y viene de segundo la Neza Está putando... La Escila, perdón Está putando un poquillo Pero bueno ¿Vas a comprar Tengue? ¿Qué va, tío? Tengo que hacer un Berserker de último for sure Luego el Leite Si veo que no cuqueo bien con el... Con el Axia básico Sí que me lo puedo hacer Pero bueno Creo que irá bien Igual... Igual no, eh Igual me lo cambio por el... Por el Dengue Que además este game me va a venir bien Ya veremos Vamos a saquear un poquillo más No for sure Muy bien Voy a chilear un poquillo A ver si mi equipo se hace la gol o algo Aprovechando que está todo el mundo aquí Yo voy a ir tarde a la teamfight Vale, bien Me voy a rotar ahora en caso de que peleen Y si no pues farmeo derecha Y ya está Vale, supongo que el Afro muere Vale, vamos a atar a la Isila A Aegis Me viene bien A Aegis también Genial Cúrate cabrón Uff Vale, bien Bicha Aegis Bicha Aegis Me he cagado pensaba que es lo que era de otro equipo Lo confieso Vamos a pillar esto al 2 Para la pasiva Oye ¿Cuántas veces me va a rebotar esa mierda? Va muy squishy Soy una materasu Me refiero Necesito El frogbound 100% Y el amplifier Lo bueno es que al menos esos dos ítems me dan vida Esto me da 200 Y esto me da 150 Creo, algo así Sí Algo es algo Soy también bastante squishy Porque llevo un Axe Y se nota bastante No traer las pros del Bluestone Rosa Pero no es un Bluestone Rosa Que va a matar a suficientemente Voy a ver si puedo tirar esto Prefiero tirar esto Antes que haya ayudado a mi equipo en medio A ver si puedo robar esto No sé si Voy a hacerme el berserker antes No sé si puedo matar No sé si cambiarme El Axe Por el Dengue Es que esto me da mucha vida ¿No? ¿Cuánta vida de eso? 300 Mierda Mierda No quería matar eso ¿El 2 se carga sin pegar? No Bueno, si te pegan Sí se carga Pegando o que te peguen ¿Me podré solear el piro? Supongo que sí No estoy seguro, Dow Saludel en medio No me da para el Axe Una pena Antes del piro A ver si puedo cucar algo aquí Con la Ulti, Blink y demás A ver si mi equipo gasta cosas Y la Ulti bien Vale, perfecto Sería cuestión de ver A ver cuánto quito con el Axe Me vi Una de esta tanque Supongo que está bien Voy a hacer esta mierda Y me piro Bueno, me piro ya Con el T también Pegando, brother Voy a te pegar a medio Que quiero mi piro A ver si cuela Voy a ver si puedo solearme Hay alguien en las Bugs Pero bueno A ver Vamos a poner eso Para pillar la La bomba ¿Qué cojones ha hecho la...? A ver 30 por básico Bueno No está mal Supongo que saldrá World En caso de que el game se alargue Pues me lo cambiaré Hay que hacer este fight Yo creo Esto me lo reviento ¿No? Con el... Lo quito Me lo quito No me lo puedo robar nadie No creo ni que vaya a voltear O sea, ni que vaya a tirar bomba De aquí Pues así la estaba a muerte Y tal Pero bueno Eso Cambiarme el Axe Será cuestión de ver Si el game se alarga mucho Y no consiga hacer mucho daño Pues... Me lo cambiaré En caso de que no necesite anti-healing Y tal también Pero bueno Ya brawler, divines No sé por qué nadie lleva bestia en mi equipo Pero bueno Voy a llevarlo yo Pero prefiero el Onish Ya que soy bastante... Squishy El Warchi está sacando al perro ¿Qué es esa piedra que sale en el Fire? Cuando la revientas Quitan más al Fire Oye, ¿la Neza sabe dónde soy? ¿24-7 o qué pasa? Voy a ver si puedo tirar la bomba aquí No, 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 no Que mala ulti. Bueno, voy a tirar el izquierdo al menos. Y... Bueno, no ha estado mal el H.A.S para hacer objetivos al final. Está muy bien.